La frecuente superficialidad en nuestros análisis sobre los acontecimientos se debe a nuestro empeño en instrumentalizarlos para que nos den la razón sobre lo que ya pensábamos antes. Esto, que se llama sesgo de confirmación, se define como la inclinación intelectual a buscar, identificar, favorecer y exagerar la información que confirma los propios presupuestos, creencias o hipótesis, y no buscar, ignorar o restar valor a cualquier información eventual que los contradiga, refute o que exija reelaborar la hipótesis o la creencia. Ese sesgo de confirmación hizo que el cine de adolescente de los 80, que era una respuesta de la industria a la constatación de que los mejores clientes que tenían eran los chavales, fuera desdeñado como banal, intrascendente y sobre todo como un vector de propaganda estadounidense riganista. Visto con perspectiva, en realidad era justo lo contrario, porque el gran asunto de aquellas películas era el bullying, que por primera vez no era tratado como un fenómeno meteorológico, como un proceso natural ineludible vinculado al proceso de crecimiento, a la pérdida de la inocencia, sino como una rémora de la civilización. La práctica totalidad de las películas adolescentes de la época, que son fundantes porque inauguran un género que sigue vigente hoy en día, abordan el asunto y no solo como un elemento narrativo más, sino como el motor del protagonista. Es muy obvio en Karate Kid, el momento de la verdad, en la que el joven Daniel Larusso es la escuchimizada víctima de un grupo de matoncetes que encontrará el Gandalf de su viaje heroico en un vecino japonés cultivador de bonsais. Otro que sufría bullying ese mismo año era Bastian Baltasar, en la historia interminable adaptación de la mitad del libro homónimo de Michael Ende, en la que la fantasía y la evasión sustituyen a las artes marciales como vector de emancipación. También eran abusados por los chicos mayores los protagonistas de Cuenta conmigo, rememoración de la pubertad de Stephen King a partir de su biografía novelada El cuerpo. Esta centralidad del asunto del abuso en los adolescentes y la militancia del patrón narrativo en la defensa de la víctima nunca después de los 80 abandonó el género y la misma alianza de los perdedores que vemos en Cuenta conmigo o los Goonies está en Las ventajas de ser un marginado, película de Stephen Boskey que adapta su propia novela y también en muchísimas cintas de género como la saga Crepúsculo, Harry Potter o los Juegos del Hambre. Pero quizá ninguna de las viejas películas que decíamos antes tenga el desafuero político que tuvo la trilogía de Regreso al Futuro, una de las más ambiciosas y aparentemente sencillas revisiones que el cine de Hollywood ha hecho sobre los mitos de la historia estadounidense. Robert Zemeckis y Bob Gale enviaron a Marty McFly a visitar los años 50, que los republicanos se empeñaban en edulcorar y allí descubría que de dorados tenían muy poco. Luego visitaría sucesivamente el futuro y el origen de la nación americana y revelaba el arco narrativo del bullying encarnado en el abusón viztanen, empatando tres conceptos en un solo personaje, el forajido del western, el abusón de instituto y el millonario desalmado. Repito, el pistolero asesino, el repetidor violento y el plutócrata evasor. Recordando a Viztanen, entendimos por qué varios analistas políticos estadounidenses en 2016 calificaron de bulli a abusón a Donald Trump cuando comenzó la carrera hacia la Casa Blanca. Y así comprendimos la política que había detrás de unas películas tan entretenidas y aparentemente triviales como las que inauguraron el cine de adolescentes. El abusón es un concepto enteramente político porque impugna la ilustración y la democracia al postular la razón de la fuerza frente a la fuerza de la razón. Hablo de Rusia, por si no se había notado.